vale, ese pidgey es un puto staler vale, lo que va a hacer es envenenarte y luego tirarse el respiro hasta la saciedad entonces tenemos una doble estrategia contra eso vamos lo primero va a ser meterle el toxico, vale, porque es que si no es imposible con el respiro o sea, lo que hace es envenenarte a ti es más rápido que nosotros bueno ya estamos envenenados, contamos con eso ahora lo envenenamos nosotros a ver, la segunda parte de la estrategia bueno, vamos a esperar que el veneno afecte la segunda parte de la estrategia sería enseñar la imagen en el pidgey y tirar de imagen porque le vamos a meter un ostión con el veneno bueno tiene vuelo vale, si es más rápido este turno va a ser un poco de gratis pero el siguiente se lo traga en el siguiente la imagen se lo traga bueno, estaba ahí levitando sin más quita una mierda vamos a ver cuánto le metemos ¿ves? un daño muy, muy, muy decente gracias a que nos ha envenenado porque como ya sabrás imagen hace no sé si el doble o el triple o incluso el cuádruple de daño o el cuádruple no creo que haga pero que hace muchísimo daño cuando está envenenado entonces vamos a tirarnos el respiro porque él también se lo va a tirar y como no creo que lo matemos de otra imagen ahora mismo vale es muy estaleré es muy cabrón ese pidgey como no lo pillas bien de las plumas vale, no hemos quitado el veneno eso va a ser jodido por una parte porque hemos perdido el imagen al menos el daño lo seguiré haciendo de todos modos pero que vaya no le vamos a quitar tanto si no envenena pues va, se ha tirado el respiro otra vez que aún está el error tío, puto pidgey esperamos que el veneno cada vez le va a quitar más y no se va a librar de él vale a ver si me envenena que sería lo más útil ahora mismo no, bueno es muy pesado es muy pesado vale el siguiente turno ya muere o sea que si no te mata la imagen te mata el veneno va esto por puto no me andes picoteando no no no